...cara de perro en la final de la Liga Endesa. Eso es una cosa que se agradece. Triple, 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 el primero de Rudy, Juanma. Nos pasábamos muchos años sin cambiar jugadores de equipo. No tiene bastante con solo quedarse por delante. O hay alguien por detrás que ha llegado tarde. Triple, 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 triple de Rudy. El segundo para el Real Madrid, el segundo para Rudy. Una cosa rara con los pies, eso sí. No, ha hecho una cosa rara porque él ha ido hacia adentro, luego hacia afuera. Vaya, ganas, ahora perdona, Vanelle, Rudy. Borganas ha ido al rebote en ataque y ha notado la acción. Él ha hecho la acción de adentro, luego ha hecho fuera. Y cuando ha cogido el balón con las dos manos, tenía un pie definidamente vivo. De ahí se lo tenía. Y en la repetición se ha visto que no lo ha movido. Hubo falta ahora de Rudy. El gesto raro que te parecía era un poco el dentro-fuera que ha hecho antes, pero con bote. Ahí vemos la acción. Como decía antes Juanma, hay que ir al rebote, como decía Manel. Esta es típica de Rudy en carrera y sacar ahí... Ninguno le va a gustar, igual van a bajar un poco, pero son dos equipos con vocación de correr. Se juega el triple. Triple de Wallace sobre la bocina de posesión. Triple de Wallace. 23-27. Segundo triple para el Barcelona-Rigal. De nuevo el triple ahora... ¡Tri, tri, 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 triple! Lo he visto bien. De Felipe Reyes. Felipe Gasol. Hasta aquí todo el mundo tira de tres ya. Ahí lo vemos de nuevo. El triple de Felipe Reyes. Acaba el primer cuarto en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. 23-Barcelona-Rigal. 30-Arrigal. Pues a mí me recuerda un poco a Animal Bannister. Que era un portento de facultades, siendo arriba y siendo duro. Bueno, bueno, y luego era un trozo de pan bendecido de Dios. Intermedio para el descanso. Un día ya contaré una anécdota que tuve con él. Juega Lorbeck. Cuando tengamos un partido relajado. Vamos a hacer una sección para los descansos, ¿os parece? Juega Sergio Rodríguez. Juega Sergio Rodríguez. Buen paso para Rudi. Deja para Begich. Mate de Begich. Pues se va. Gol 11. El Real Madrid tiene que pedir tiempo muerto. Xavi Pascual. 29-40. Máxima diferencia para el equipo de Palo Daso. La asistencia sin mirar. Y el mate de Begich. Comida y lo que vas a dar. Si es que donde esté una buena comida. Ahí va Slauter. El canasta. Ahí va Slauter, pero... Uno de sus ídolos dice que es Rudi Fernández. Ahí va Xavi. Mate de Xavi. Y media canasta de Marcelinho. Marcelinho. Qué buen pase. Pero le está costando. En todo este tercer cuarto... Estamos yendo un poco de un jardín a otro. Primero ha sido el Madrid. Luego el Barcelona ha encontrado su punto. Y en este principio de cuarto... El Madrid está volviendo a encontrarse... Bueno, más cómodo. Anotando con más facilidad. Por favor. Ganar hasta ahora de Rudi que se quedó con Lorbeck y lo atacó. Y sale... Qué bárbaro. Sale y la mete. JC Carroll. 56-63. Recupera la bola Rudi. Vamos a ver ahí la acción de Rudi. Mate de Rudi. 16 puntos Rudi Fernández. Pues magnífico partido de Rudi. 10 puntos del Real Madrid antes del partido. Y me ha comentado que todos estaban bien físicamente. Triple ahora de Rudi. Vale. Vale, vale. Triple de Rudi. La falta creo que era por abajo de la canasta. Pero vale el triple de Rudi. 62-78. Ahí, ¿no? La falta. En esa lucha entre Wallace y Milotic. La jugada le ha salido redonda al Madrid, desde luego. Y ojo, otra vez el triple. ¡Otro! ¡Otro triple de Carroll! Con 6 puntos. Fíjate. La rapidez. Ataque. Ataque, ataque. Ataque de Pete Michael. Peor momento. Peor momento imposible para... Y además la quinta, ¿eh? Sí, sí, sí. La quinta de Pete Michael que se va a tener que ir al banquillo. Es que Rudi eso lo borda. Es muy listo. Es que lo borda, lo borda, lo borda. O sea, se sabe poner muy bien. ¿Os acordáis cuando estaban Rudi y Ricky en el Juventud de Badal? Rudi. No, Milotic. Ahora sí, Rudi. No, pero ahora está haciendo bien porque... Bueno, ahora ya hay que tirar. Lanzamiento. Triple. Triple. 22 puntos para Rudi. Que si gana el Real Madrid creo que va a ser el MVP. Pues es que yo creo que la ha hecho bien el Madrid. Los dos anteriores ataques, para mi gusto, habían sido demasiado rápidos. Y además para no conseguir ventaja. Porque, bueno, si en el segundo ocho estás solo y tienes una buena opción, pues vale, la tiras. Pero habían sido dos tiros un poquito acelerados. Uno creo que era de Sergio y otro de Carlos. Y este, bueno, podía haberla fallado, pero ya has dejado pasar prácticamente medio minuto. Mira, mira, mira. Y este movimiento lo hace de lujo. Jugadores que te pueden hacer 20-25 con bastante facilidad. Mirotic, Mirotic, Ebe, Rudi, Karol. Y ha habido continuidad. Ha habido continuidad, exactamente. Ha habido, cuando no era uno, era otro. Y la gente ha ido sumando. Se acaba el partido. Siempre empezando por... Mira, Juanma, es la noticia, eh. MVP para Rudi Fernández. Los tres últimos años lo ha sido Juan Carlos Navarro. Coge el relevo Rudi Fernández. Yo creo que, yo creo que salvo un espacio, los cinco últimos minutos en el segundo cuarto, el Madrid ha tenido una línea mucho más, mucho más sólida, muchísimo más sólida. 22 puntos de Eduardo Cortella recibe ya la Copa de Campeón de la Supercopa Endesa en este 2012, que se ha vuelto a disputar por segunda vez en Zaragoza. Primer título para el Real Madrid. Felicidades a los campeones. Empieza la temporada 2012-2013 con un título del Real Madrid. Acabamos la temporada pasada con esta misma final, ganando la Liga Endesa, el Barcelona-Riga, la Copa del Rey la ganó el Real Madrid. Parece que este año las cosas van a ser bipolares. Lo pongo en pregunta. Juanma... Hay más gente ahí, hay más gente ahí. Hay un tapao que es el Vasconia. El Vasconia está siempre. Que ha hecho un equipo bastante interesante. O sea, que Unicaja yo creo que repesa, no lo va a poner fácil a nadie, porque es un cato viejo. O sea, que por lo tanto, ahí evidentemente los dos plantillas son las más importantes, probablemente. Pero que hay gente que viene por detrás que Valencia le falta. ¿Y dónde? Bueno, yo creo que lo más importante es por haber quedado campeón de la Supercopa, la verdad. Hemos trabajado muy bien. Creo que hemos estado bastante bien desde el principio a fin. Delante de un grandísimo equipo, uno de los mejores equipos de Europa. Y bueno, la verdad es que la afición, todo el mundo, todo el mundo nos ha apoyado. Y gracias a Dios hemos podido conseguir la Supercopa. Llegabais muy rodados a esta Supercopa y al final se ha demostrado la cancha. Bueno, más que rodados, la verdad es que ya casi todos nos conocemos. Yo viví dos meses en una época cuando estaba el lockout y ya me adapté bastante bien. Por eso he volvido, porque la verdad he vuelto y por eso estoy contento de que el equipo haya trabajado tanto para conseguir esta Copa. El primer clásico de los que se esperan esta temporada, ¿no? Porque piensa ser muy reñida. Bueno, disfrutaremos muchísimo de esta ligandesa. Creo que hay muy buenos equipos. Y sobre todo, pues estos partidos contra el Barça, aún más, ¿no? Porque tiene el aliciente de derbis y hoy, por ejemplo, hemos disfrutado con un marcador bastante elevado. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Manel, es un crack.